Quince años tenía tu hermana cuando las nalgas me dio, a los dieciséis cumplidos la verga otro le metió. Estaban en la acogida cuando el marido llegó, ¿qué estás haciendo putina? ¿Qué no estás en tu color? Aquí me he estado dedeando pa' poderme consolar, ya que a ti no se separa, ni pa' que vayas a mirar. ¿De quién son esos calzones? ¿De quién es ese condón? ¿Por qué te tienen a gastar como buscando un ratón? ¿Cómo serás, pendejo? ¿No ando buscando un ratón? Si traigo el culo de fuera es porque tengo calor. Caliente, traes el luchepo, yo no te puedo llenar. Si quieres seguir cogiendo, métete este celular.